Estamos en el 2023, aun cuando se han roto muchos paradigmas, hay que reconocerlo, la violencia política en razón de género continúa siendo una realidad preocupante de cara a las próximas elecciones de 2024. Para hablar sobre este asunto aprecio que nos tome la comunicación, Natalia Campos, ella es coordinadora de administración pública en el INCO. Natalia, ¿cómo estás? Te saludo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, estaré aquí, gusto saludarte a ti, a tu auditorio. Gracias por tomarme esta comunicación, Natalia. Cuéntanos acerca de este flagelo. Sí, como bien lo dices, a pesar de los avances muy significativos que hemos tenido las mujeres en muchas esferas, incluida por supuesto la esfera política, la esfera de las elecciones, cada vez vemos mujeres ocupando los altos más cargos en los distintos poderes públicos, lo vemos en el Poder Judicial con la ministra Norma Piña, también en el Congreso y por supuesto ahora en las elecciones con Miras a 2024 tenemos pues dos precandidatas que van a ser las candidatas más importantes que se disputaran la presidencia. Entonces lo que vemos por un lado son grandes avances, pero también como lo mencionabas tenemos dos problemas muy significativos. Primero un contexto estructural de violencia en general, tenemos en México una violencia muy compleja marcada por organizaciones criminales grandes, por la violencia producida por el narco, por el crimen organizado, que afecta completamente las elecciones, pero además cabe mencionar por ejemplo que la elección de 2021, que es la más grande reciente que tenemos, tuvo entre las víctimas de violencia política en mayor medida las mujeres. Entonces tenemos que 21 mujeres fueron asesinadas de los 35 candidatos que perdieron la vida en este contexto electoral y se mantienen unas prácticas que afectan más justamente a las candidatas mujeres como es la violencia sexual, el lenguaje sexista y la discriminación pues en razón de ser mujer y estar contendiendo por un alto cargo. Creo que ahí has dado al clavo con un flagelo que es urgente erradicar desde el ámbito social y desde la participación general de las mujeres en el rubro político. ¿Por qué razón? En Oaxaca, por ejemplo, se tilda a aquellas mujeres que siendo del medio rural dejan de lado las labores domésticas y emprenden la vida política como prófugas del metate y eso no puede ni tiene por qué seguir siendo así. ¿Cuándo que las mujeres están calificadas para poder acceder a los cargos de elección popular? Así es exactamente. Lo que vemos, por ejemplo, en México es que más mujeres con respecto a hombres participan en carreras universitarias. Actualmente hay más estudiantes universitarias mujeres que hombres, por ejemplo, y eso nos habla de los avances educativos, pero a la vez se mantienen unos prejuicios muy fuertes, también más en contextos rurales con respecto a la participación de las mujeres. Y vemos también fenómenos, lo vemos en las candidatas Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, de entrar en la vida privada de las mujeres como no se hace igualmente en la vida de los hombres. Entonces se empiezan a cuestionar aspectos sexistas, aspectos de sus parejas, de su vida privada, de su labor como madres, pero a los hombres o a los candidatos nunca se les cuestiona, por ejemplo, si han sido buenos padres de familia, si no son deudores alimentarios, como si se castiga en mayor medida a las mujeres cuando son candidatas, cuestionando pues si han sido buenas madres, cumplen con su deber, si se cuestiona si son buenas esposas, cuántas parejas afectivas o sexuales han tenido. Entonces si vemos, digamos, un doble criterio, un doble rasero a la hora de juzgar una candidata mujer con respecto a un hombre. Sí, tienen dos pesas y dos medidas. ¿Cuánto afecta el accionar de los partidos en esta violencia contra las mujeres en el ámbito político? Afecta mucho los partidos políticos, tienen la obligación en virtud de ley, tanto de procurar la paridad de género en sus candidatos y candidatas, como en evitar manifestaciones de violencia política. Lo que vemos es que hay un incumplimiento de la llamada ley 3 de 3 de violencia de género y entonces en algunos partidos se mantienen candidatos que tienen denuncias por violencia contra las mujeres, violencia intrafamiliar o son deudores alimentarios y ahí hay una obligación de no dejar que participen estos candidatos que han ejercido violencia, pero también este tema de las cuotas de género justamente a veces se toma como cumplir el deber, ¿no? Sabemos que tenemos que tener tanto por ciento de mujeres y tanto de hombres, entonces ve este fenómeno que recordará estar de poner a las mujeres en las listas en las últimas casillas o lugares de la lista cuando son participaciones de lista como para que no queden o para cumplir la cuota pero cumplir con lo mínimo y entonces ahí vemos una obligación de los partidos políticos de no sólo garantizar las cuotas por paridad pero fomentar una participación activa y significativa de las mujeres en todos los procesos de su partido político desde la conformación de las campañas que sea una participación constante en decidir cómo se van a hacer las campañas políticas, cómo se ejercen los recursos y no sólo para cumplir las cuotas. Desde los estatutos debe procurarse una participación no superficial sino activa de las mujeres en los partidos políticos. Natalia, como siempre, es un gusto platicar contigo. Gracias por estos minutos que nos obsequias para el Auditorio de Estado Actual. Con muchísimo gusto, feliz inicio de semana y seguimos en contacto para los temas de elecciones. Un abrazo, Natalia. Un abrazo. Es Natalia Campos, coordinadora de Administración Pública del INCO y tiene mucha razón. Los partidos pudiesen jugar un rol preponderante en cerrarle el paso a estas conductas violentas que por razón de género se propalan en contra de las mujeres. Ojalá, ojalá que las dirigencias, que las militancias, que el cuerpo directivo de las organizaciones políticas entienda cuál es la paridad sustantiva y la efectiva a través de la designación de candidatas mujeres en lugares competitivos y no, y no, y no en la última parte de la lista en donde generalmente no hay mucho que obtener. Violencia es violencia, venga de donde Un participateo sea fórum.